Empezamos a hablar, pero bueno, siempre llevamos esto a echar las culpas a los demás, siempre buscando y sacándose la responsabilidad y tirando la pelota afuera, como lo venimos diciendo. Y pareciera que la policía de la provincia era responsable de todo lo que está pasando en nuestra ciudad, y me parece que no es así. Y la escucho de la concejal y pareciera que toda la responsabilidad y la culpabilidad tiene la policía, porque hay poca policía, y pareciera que queremos llenar de policía la ciudad, y esto no es así. Me parece que hay que tener políticas claras, políticas de inclusión social, políticas de contención, políticas de prevención, y para ayudar a todos estos chicos que andan del inquieto, y acompañar todas las políticas provinciales. Más allá de todo esto, voy a acompañar este pedido, pero me parece que también tenemos que hacer los cargos de lo que nos corresponde. Nada más.